hola amigos de la casita de los chichu bienvenidos a nuestro canal en este vídeo hablaremos de un tema un tanto delicado y complejo la sobreprotección al perro delicado y complejo porque todos queremos tener la razón en la crianza que estamos dando a nuestra mascota pero muchas veces podemos caer en el exceso de protección provocando daño en lugar de provocar beneficios hoy en día la sobreprotección se considera maltrato animal te voy a presentar varios puntos que al momento de buscar sobreproteger a nuestra mascota lo único que hacemos es afectarlo la alimentación este es uno de los principales puntos donde la sobreprotección nos hace afectar a nuestro perro nosotros deseamos y tenemos la necesidad de ver a nuestro perro comer sin entender las cantidades y las necesidades que el perro tiene de alimento debes saber que no todos los perros aunque sean de la misma raza van a consumir la misma cantidad de alimento durante el día esto depende del estilo de vida si tu perro lleva un estilo de vida muy tranquilo muy sedentario jamás va a consumir la misma cantidad de alimento de un perro que lleva un estilo de vida muy activo otro punto que debemos entender es que no todo es causal de correr con el veterinario esto es algo muy común cuando tenemos muy activa la sobreprotección hacia nuestro perro creemos que todo es enfermedad y que todo puede provocar la muerte y estamos casi todos los días sobre el veterinario o peor aún en ocasiones preguntamos en redes sociales y terminamos con una información súper errónea ya que muchas de las personas que nos comentan son personas que también sobreprotegen a su perro y sobre lo anterior debes entender que el perro puede enfermarse nuestra mascota se puede enfermar en algún momento y entonces si tenemos que ir con el veterinario pero no podemos estar en el día a día buscando evitar o creyendo que todo puede enfermar o afectar a nuestro perro otro punto donde la sobreprotección afecta al perro es cuando no respetamos la esencia del animal debes entender que el perro aunque es miembro de la familia es de otra especie el perro es un animal y tiene necesidades de oler de jugar de brincar de correr él debe comer cierto alimento muy diferente al tipo de alimento que nosotros comemos recuerda que el sistema de procesamiento que tiene el perro hacia los alimentos es muy diferente al que tenemos los humanos así que muchas veces por la necesidad de cubrir o creer que estamos dando algo correctamente a nuestro perro lo que terminamos haciendo es afectarlo tanto en los temas de actividades como en los temas de cuidado la sobreprotección hacia el perro es algo que no debe aplicarse disfruta tu perro por lo que es es un animal de compañía es un animal el cual tiene necesidades las cuales todos conocemos y es precisamente sobre esa línea por la cual debemos conducirnos nosotros debemos dedicar y amar a nuestro perro pero jamás ir contra la esencia del animal y mucho menos terminar sobre protegiéndolo cayendo en los excesos de que tiene que comer de que lo tengo que cuidar porque se va a enfermar de que si lo saco y le pasa esto de que le encontré una pulga y creo que ya se va a morir no no podemos caer en ese tipo de factores porque lo único que vamos a terminar haciendo es afectar a nuestro perro y antes de despedirnos te voy a comentar algo muy importante cuando busques respuestas en el tema relacionado a la salud de tu perro debes dirigirte con un veterinario siempre con un especialista cuando busques respuestas en el tema de belleza de tu perro debes dirigirte con un estilista él es el indicado cuando busques respuestas en el tema de la crianza que estás dando a tu perro debes dirigirte principalmente con el criador o con la persona que adquiriste tu mascota esto te lo comento porque muchas veces las respuestas que tenemos por medio de redes sociales no terminan siendo las correctas o las indicadas espero que entiendas que la sobreprotección lo único que hace es afectar al perro respeta la esencia del animal y aprende a disfrutar y hacer feliz con tu mascota te invito a suscribirte a nuestro canal dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos hasta pronto